Esto será cargo por parte de la Junta Directiva. De nuevo vamos a llamar por favor a la licenciada Magalí Guitama, presidenta de dicha Junta Directiva. Voy a tener a bien leer el resumen de vida del escritor y periodista Luis Arnoldo Loarca Guzmán. Escritor nacido en la ciudad de Escuintla, maestro de educación primaria y periodista. Actualmente jefe de redacción del periódico Litoral Pacífico, miembro del Círculo Nacional de Prensa. Cuenta con pensum cerrado en la carrera de abogado y notario. Tiene dos novelas publicadas, El secuestro más famoso del mundo en el año 2000 y Sirenas del silencio en el año 2010, así como varias obras literarias inéditas. Cuenta con numerosos reconocimientos, entre ellos, medalla de oro y diploma de honor al mérito por el primer lugar en salutación a señorita Incazachi en 1982. Mención honorífica en Cueblos Florales de Feria de Escuintla en 1984. Diploma de honor al mérito de la Municipalidad Casa de la Cultura de Escuintla por la obra El secuestro más famoso del mundo en el año 2003. Trofeo con primer lugar en la rama de cuentos de los Juegos Magisteriales dedicados al profesor Rolando Chávez en el 2006. Diploma del Ministerio de Cultura y Deportes otorgado por el Departamento de Promoción Cultural de Escuintla por declamación de obra poética de Víctor Manuel Pacheco Piñones en el 2008. Diploma de Maestro Distinguido del Municipio de Escuintla en el 2000. Diploma Orden Departamental de Educación en el 2000. Reconocimiento por haber sido electo poeta laureado de los 17 pueblos florales estudiantiles nacionales en el 2010 del Instituto Simón Bergaño de Villegas de la Ciudad de Escuintla. Plaqueta por haberse dedicado en el 2012. La tercera feria del Teatro de Instituto Experimental Carlos Amayoa Chinchía Incazachi. Personaje del año para incender la llama de independencia de los niños de la Escuela de Párvulos de Colonias Palmeras del Norte de la Ciudad de Escuintla en el 2012. Él es el escritor Luis Arnoldo Loarra Luzrán. Adelante. Gracias. Muy bien, le invitamos entonces para que pase adelante. Gracias. Licenciado, tengo en mis manos una plaqueta en honor a los cuadragésimos novenos Juegos Florales de la Casa de la Cultura de la Democracia Escuintla. La Junta Directiva de la Casa de la Cultura, doctor Ricardo Guillén Escobar, de la Democracia, como rector de la Cultura del Departamento de Escuintla, en sus cuadragésimos Juegos Florales 2012, otorga la presente dedicatoria de los Juegos Florales al escritor y periodista José Arnoldo Loarra Luzmar, por su destacada trayectoria en el interiorismo y las letras a nivel nacional de nuestro departamento de Escuintla, dado en la población de la democracia Escuintla, a los 15 días de diciembre del 2012. Con mucho cariño y mucha honra, otorgamos el presente. Fuente aplauso, por favor, muchísimas gracias. Y es así, como ahora sí ya podemos conocer más a fondo, conocer el perfil a quien está dedicado estos cuadragésimos novenos Juegos Florales de la Casa de la Cultura de la Democracia, el escritor y periodista Luis Arnoldo Loarra Luzmar. Señor Alcalde Municipal del Municipio de la Democracia, señoritas representantes de la belleza, invitados especiales, poetas y escritores triunfadores del cuadragésimo noveno certamen de Juegos Florales de este municipio, personalidades que nos honran con su presencia, invitados, amigos todos. En esta oportunidad, es para mí motivo de mucho orgullo, de mucha honra, recibir este reconocimiento de una entidad tan distinguida y de tanta trayectoria dentro de la promoción de la cultura y el arte en nuestro departamento y, ¿por qué no decirlo?, de nuestro país. realmente en este tiempo es bastante difícil la promoción del arte, la promoción de la cultura. sin embargo, los amigos directivos de esta entidad cultural llevan adelante esa quijotesca hazaña de promover todo esto que ustedes ven y que aquí tenemos gracias a grandes personalidades como ese gran personaje Rubén Chévez duele, por ejemplo, la reciente pérdida del gran amigo periodista y decano del periodismo departamental como fue el amigo periodista Álvaro Chévez. Amigos y amigas, este reconocimiento me compromete hoy más que nunca a seguir en este campo de las letras, a seguir promoviendo la cultura de nuestro departamento y de nuestro país. Me compromete así mismo a seguir escribiendo para honra de todos los escuintlecos y de todos los guatemaltecos. A los jóvenes los exhorto a que también cultiven este arte tan especial como es el arte de las letras. A los amigos poetas y escritores que han triunfado en este certamen felicitaciones y también los incentivo a que sigamos escribiendo, a que sigamos poniendo en alto el nombre de nuestro país. Sigamos adelante porque Guatemala necesita mucho de nuestra intelectualidad, de nuestra creatividad literaria para seguir por esa senda, por esa senda hacia el desarrollo. Amigos y amigas, muchas gracias muchas gracias a todos ustedes en especial amigos de la Casa de la Cultura. Éxitos. Adelante porque haciendo arte, promoviendo la educación, promoviendo la cultura, promoviendo nuestros valores nacionales, es como engrandecemos a Guatemala que Guatemala debe ser siempre primero, segundo y siempre debe ser Guatemala primero. Muchas gracias. Felicitaciones para el escritor que les ha homenajeado Luis Arnoldo Luarga Guzmán. Bien, vamos a invitarles para que nos haga el honor entonces de quedarse acá en este lugar. A continuación, damos parte a la apreviación a los poetas y escritores triunfadores en la rama de prosa y verso de los cuadragésimos novenos Juegos Rurales de esta Casa de la Cultura de la democracia escuinta. Para eso, de nuevo, le damos el espacio a los miembros de la Junta Directiva. Quiero contarles que recibimos ensayos de todas partes del país. Eso nos honra cada vez más. Recibimos treinta y cinco ensayos y como todo concurso tiene tres primeros lugares, vamos a tener a bien a mencionar a los ganadores. Para eso, dejo al profesor Benjamín para que usted mencione a los premiados. Licenciado Uribe, por favor. Gracias. Resetable público, muy buenas noches. La Casa de la Cultura se vuelva en premiar a a escritores y poetas y corresponde en la rama de verso al primer lugar a José Antonio Aram con su obra Versos de Paladar Cosmopolita. agradeciendo pasar a escuchar un aplauso por su dedicación a las letras. Dejo el micrófono a mano de la licenciada para que ella en su orden entreguen el diploma bien, me informa la señora la señora Presidente de la Cisca corresponde a la rusa de los Juegos Corales Quilza Gabriela Hernández Nuevamente buenas noches a todos ustedes voy a dar lectura al reconocimiento y dice así Casa de la Cultura Doctor Ricardo Guillén Escobar La Democracia Escuintla en sus cuadragésimos novenos Juegos Glorales dedicados al escritor y periodista Luis Arnoldo Loarca Guzmán otorga el presente diploma a José Antonio Arana por haber obtenido el primer lugar en los cuadragésimos novenos Juegos Florales en la rama de verso con su obra Versos de Paradar Cosmopolita dado en el municipio de la democracia departamento de Escuintla a los 15 días del mes de diciembre del año 2012 firma presidenta de la Casa de la Cultura vicepresidente secretario y vocal uno fuertes aplausos por favor bien el poeta José Antonio Arana es originario de Culapa Santa Rosa en su obra Versos de Parada Cosmopolita bien el segundo lugar corresponde a la obra Regalo de Amor para la Democracia de Moisés Román Solán agradeciendo su asociente es originario de Paraje Robajito Andrea Pazá San Martín Milotepec y reside en avenida Valle de Los Pinos 321 28 01 Parra Chimaldenal bienvenido ya habiendo dado lectura antes solo me remito a lo más específico la Casa de la Cultura le otorga el presente diploma a Moisés Román Solano por haber obtenido el segundo lugar en los cuadragésimos novenos juegos florales en la rama de verso con su obra Regalo de Amor a la Democracia aplausos por favor ganaderos que se habiendo recibido el diploma y el premio que la acreditan el tercer lugar en la rama de verso le corresponde a la obra requiere para una esciclopedia su autor Jorge Quintana Ávila agradeciendo su presencia por favor el señor Jorge Quintana nació en la democracia el 18 de abril de 1960 sus estudios primarios en la Escuela Nacional Urbana para Barones de la Democracia sus estudios básicos Instituto Básico de la Democracia poema dejar que los niños vengan a mí primer lugar a nivel departamental de Escuinta en 1977 estudio diversificado Instituto Nacional Enrique Gómez Cardillo en la ciudad capital en febrero de 1980 poema Día Internacional de un Niño Muerto primer lugar a nivel nacional sede Instituto Nacional Enrique Gómez Cardillo en abril de 1980 en el Instituto Nacional Pedro Molina Chimaltenango primer lugar a nivel nacional poema una carta para Dios en junio de 1980 en el Instituto Normal Central para Barones se llevó el primer lugar a nivel nacional con el poema de gente de ser estudiante primer lugar a nivel nacional ha escrito para muchas reinas de la democracia incluyendo a la reina infantil actual y a la señorita hipismo actual poemas para alumnos de escuelas en institutos alusivos al día del Padre de la Madre de Cuba y a la Patria él es Jorge Apolonio Quintana Ávila Dando una breve lectura lo ya antes mencionado la Casa de la Cultura otorga el presente diploma a Jorge Quintana Ávila por haber obtenido el tercer lugar en los cuadragésimos novenos Juegos Florales en la rama de verso con su obra Requiem para una enciclopedia de nuevo aparte los aplausos bueno buenas noches honorables miembros de la Casa de la Cultura señor alcalde municipal Ingeniero Jorge Vecinos miembros de su consejo acoso Ávila don Edwin Coronado bienvenidos esta noche amigos personalidades importantísimas poetas laboreados bienvenidos a la democracia jura de la cultura Olmeca como decía don Amarito público presente que mejor oportunidad para hablar sobre la obra que un día nació por la muerte de un gran hombre de un hombre que realmente yo creo que no hay quien no conociera la trayectoria el día que murió don José Álvaro Chévez don Alvarito una gran persona un gran periodista un gran poeta un gran escritor cuántas personas no se abocaron a él para recibir algún consejo en lo que de cultura se trataba don Alvarito Chévez el día que murió un domingo que lo iban enterrar me senté a escribir este poema porque la idea era reclamárselo el día que lo estaban que le estaban dando sepultura por razones fuertes no pude llegar a su entierro pero como íbamos a pensar que esta obra este poema realmente iba a estar entre los tres mejores lugares participando con las grandes personalidades de toda la república yo no sé si él influyó en esto pero le voy a dar lectura voy a tratar de declamarlos pero la verdad que es reciente y lo hice en el momento que a él prácticamente le iban a dar su cultura así es que es un poema fresco un poema que era para él y no hubo oportunidad en el cementerio o en el campo santo pero hoy qué mejor que ahora para darle lectura a este poema que honrosamente tuvo un lugar en esta casa de la cultura que fue la casa de él que fue realmente un lugar donde él también le dio vida el poema dice requiere para una estropella no vengo a tu sepulcro a escarnecerte ya no llega mi palabra vengadora ni a la viuda ni al huérfano que llora dijo Ismael Serna al cuerpo de justo rubino inerte pero yo don Alvarito vine a tu sepulcro para verte para decirte que es lo que mi corazón siente ahora que ya no hay tiempo para tenerte fuiste don Alvarito una biblioteca completa una enciclopedia completa una casa de la cultura llena de sabiduría un museo por renombre porque esa era tu meta aunque mucho de esto se ha logrado quien lo diría gracias a tu educación a tu humildad a tu cultura a tu faceta quien soy otro admirador para juzgarte quien soy otro alumno para decirte que legado de sabiduría no dejaste en esa entrañable costa sur lo que escribiste para tu democracia a la que siempre amaste a cuantas familias en el campo santo representaste porque aquí no hubo alcalde ni hubo maestro fuiste tu malvadito que al pueblo entero representaste porque para esto fuiste el experto el hombre diestro y con tal razón y el corazón de todo un pueblo entero te ganaste a cuantas reinas de la democracia les elogiaste y les embareciste su hermosura como a la mujer talento y gracia y como a los hombres por su cultura como decía el pergamino por una senda segura haciendo de su biblioteca y museo la casa de la cultura sé que tú me dirías que eso no lo escribiste que fue tu amigo David Vela quien fue tu alumno quien fue tu amigo escribilo yo sé que le dijiste don Alvaro porque yo no sé si este literato fue tu escuela pero tú para nosotros nos dejaste de enseñanza una secuela de conocimientos donde fuiste guardián nuestro amigo nuestra vela ay no Malvarito no supimos aprovecharte pero aún así a perseverar nos enseñaste porque nunca desmayaste siempre embarcaste el paso nunca te hicimos un homenaje en vida como lo decías y con que te ayudaran a imprimir tu costa sur te conformaste porque tu periódico fue tu idea fue tu vida fue tu brazo don Alvaro gracias gracias por todo lo que nos dejaste don Alvaro un día nos vemos nos vemos en el ocaso muchas gracias 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 por el aplauso a Jorge Apolubio pasamos a la rama de Rosa aquellos escritores que a través del cuento cuentan sus historias corresponde a un moriudo de Juan Alta de la Paz Selvin Jacinto Valdés Larri agradeciéndole hacerse presente habiendo escrito su obra titulada se murió la única esperanza gracias gracias por favor no está de más dar de nuevo la lectura al presente reconocimiento en sus cuadragésimos novenos juegos florales dedicados al escritor y periodista Luis Arnoldo Loarja Guzmán otorga el presente diploma a Selvin Jacinto Valdés Arrué por haber obtenido el primer lugar en los cuadragésimos novenos juegos florales en la rama de Rosa con su obra se murió la única esperanza aplausos bien de haber recibido su diploma la colocación de la medalla correspondiente al primer lugar se le hace entrega el sobre del premio que le corresponde por haber obtenido el primer lugar el segundo lugar le corresponde a una persona que nos visita de San Antonio Guascalientes Zacatepeque es el señor Ronald Roduel Pérez García ganador del segundo lugar con su obra titulada Negros Horizontes señorita gracias muy amable en sus cuadragésimos novenos juegos florales dedicados al escritor y periodista Luis Arnoldo Loarca Guzmán otorga el presente diploma a Ronald Roduel Pérez García por haber obtenido el segundo lugar en los cuadragésimos novenos juegos florales en la rama de prosa con su obra Negros Horizontes aplausos por favor aplausos aplausos Continuando con el programa clasurado con la rama de prosa, invitamos al señor que es un mundo de Amatitlán, Oscar Pajardo Gil. Se encuentra presente el señor Oscar Pajardo Gil. Con su obra titulada, Del empacho a la tos con flema. Bien, es así como la Casa de la Cultura brilla a escritores y cuentas. Y se siente orgullosa como una institución en la cual da homenajes y premia a escritores y cuentas. Bien, he trasladado el micrófono al maestro de ceremonias. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos disfrutado, presenciado en este espacio por parte de los miembros de la Junta de la Directiva de esta Casa de la Cultura, lo que fue la premiación de los poetas y escritores, tanto en la rama de verso como de prosa. Le damos paso a un momento especial en que, sin duda alguna, es la inspiración de muchos poetas. Y en este caso, el ganador del primer lugar, en la rama de verso, quien le hará la salutación a la musa de los cuadragésimos novenos Juegos Rolares, a la señorita Gilza Gabriela Hernández, la salutación por parte de el poeta José Antonio Arama. Saludación a la hembra más linda de la democracia. Gilza Gabriela Hernández, en el umbral de la vida más bella y en la ilusión de un sueño imperecedero, nocturnal a una dama convertida en flor. Hembra de pentagrama, sutil flor cristalina, hija del amor y la ternura en el canto imperativo de la vida. Espíritu celeste con luz propia, pétalo de begonia purificada, ventana al mar. Gisela Gabriela, rocío inmaculado, consagrada mariposa seductora en el fraterno alfabeto de tu pueblo. Mujer, néctar de la vid, pan y vino consagrados en el espíritu fraterno del hogar. Musa, hada, reina y poesía. Hembra de agua renovada que transformó sus sueños con la más tierna luz de la mañana. Verso y golondrina. Pentagrama condensado en una nota, poema sintetizado en un verso. Historia de un sueño en el frontispicio de tus ojos que cultivan el amor en el hogar de vuestra sangre. Guilza Gabriela, fruto del amor, pitoniza de las estrellas. En el santuario del tiempo, acrópolis de miel. Tu voz llega a mis manos en metafóricas corolas como si asoma el sol en la pubertad del día. Cosmopolita mariposa, gota de miel, flor de caña, ecuación de virtudes ancestrales en la acuarela de tus ojos con los cuales iluminas la sustancia universo de la vida. Que Dios te proteja, hembra de cristal. Guilza Gabriela Hernández, cándida rosa de terciopelo, que esta hora trascendental de tu vida perdure en tu hipotálamo eternamente. Para honra de tu pueblo y orgullo de tu linaje. Que así sea. José Antonio Hernández. Muy bien, un fuerte aplauso, por favor, para la linda composición de parte del ganador del primer lugar en la rama de verso, el poeta José Antonio Arana. De la misma manera, le damos paso a las condecuaciones y entrega de órdenes. Y para iniciar esta parte, iniciamos por parte de los libros de la Junta Directiva, por parte de su presidenta, licenciada Magalí Quintana, la orden jaguar de oro al doctor Ricardo Bresani Castinoni. Un aplauso, por parte de la Junta Directiva, la orden jaguar de oro al doctor Ricardo Bresani Castinoni, que fue considerado el animal defensor de la naturaleza y de su especie, como lo fue en su tiempo la cultura preolmeca. Que se constituyó para nuestro pueblo en la primera cultura de Mesoamérica. Esta condecoración fue creada como la máxima presea que esta Casa de la Cultura puede entregar a la persona o institución que a nivel nacional e internacional se haya distinguido en las ciencias, artes o la cultura. Honrando a nuestra patria guatemala, fue creada en el año de 1963, otorgándose en esta oportunidad, con todo respeto y con mucha honra, al científico doctor Ricardo Bresani. Es el momento en que le harán la entrega de la orden jaguar de oro al doctor Ricardo Bresani Castinoni. En una buena, felicitaciones entonces para este valor humano de la tierra del Quetzal y que le dio mucho a Guatemala, le ha dado mucho a esta tierra de la eterna primavera. Voy a tener a bien, darle lectura a lo grabado en esta plaqueta. La Junta Directiva de la Casa de la Cultura, doctor Ricardo Bresani, de la Democracia, como rectora de la cultura del departamento de Escuintla, en sus 49.9.2012, otorga la orden jaguar de oro al distinguido doctor Ricardo Bresani, por sus excepcionales méritos intelectuales y académicos a nivel nacional e internacional, y su valioso aporte a la investigación científica en beneficio de la salud del pueblo de Guatemala. Dado en la población de la democracia Escuintla, a los 15 días del mes de diciembre de 2012. Con mucha honra, doctor, reciba este reconocimiento como parte, como aporte de nuestra cultura. No soy muy bueno para decir palabras, pero lo que había oído me ha gustado muchísimo, sobre todo porque estoy 100% de acuerdo de que la cultura es una de las mejores herramientas para el desarrollo y es algo que Guatemala definitivamente necesita. Y lo que es tal vez más interesante es que casos de la cultura ya no se construyen en las ciudades grandes como la ciudad de Guatemala, que está alternando, o cualquier otra, sino que en los pueblos pequeños, donde de veras ahí se necesita lo que ustedes están haciendo y los felicito sinceramente por eso. Lo único que no he oído hoy, y se ocupó el radio, es que tengan un muy feliz Navidad y que tengan un pauloso pleno, mínimo dos mil tres días. ¡Aplausos! 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 Vale la pena mencionar, o mejor dicho leer, el valioso la valiosa hoja de vida del doctor Bencarlo Bessani investigador y científico nació en la ciudad de Guatemala el 28 de septiembre de 1926 de padres italianos César Bessani y primía Castinoli de Bessani cursó de estudio de primaria y secundaria en el colegio de Guatemala y en 1948 se graduó de químico de la universidad de Dayton Iowa, Estados Unidos en 1951 obtiene su maestría en Iowa State University Estados Unidos en 1956 obtuvo el doctorado en bioquímica en la universidad de Indiana, Estados Unidos el doctor Bessani ha realizado innumerables investigaciones en el campo de la salud nutrición y alimentación principalmente lo que le ha valido el reconocimiento nacional e internacional de instituciones vinculadas al desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en alimentos y de instituciones académicas privadas y públicas su principal logro ha sido el desarrollo de la inca farina que vino a revolucionar la dieta del guatemalteco y a contribuir en la solución de problemas nutricionales ha realizado investigación sobre la variabilidad genética nutricional en maíz, rincol y otras nebulizadas asimismo ha investigado el potencial agroindustrial y nutritivo de recursos autóctonos de Guatemala ha realizado múltiples estudios sobre la bioquímica y tecnología de la nixtamilización nixtamilización del maíz ha participado en más de 500 publicaciones a nivel nacional e internacional como actor y co-actor ha sido editor de archivos latinoamericanos de notición de la revista Amaranto y su potencial por su incansable labor científica ha sido galardonado con numerosos reconocimientos entre los que destacan doctorado honoris causa de Purdue University Estados Unidos y de la Universidad del Valle de Guatemala miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos constituyéndose como uno de los cinco científicos de América Latina que han tenido el privilegio de ser nominados para pertenecer a esta prestigiosa academia miembro de la Academia Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Academia de Ciencias Médicas y Biológicas de Guatemala y de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo ha recibido un premio Bacob Hart de Instituto de Tecnología de Alimentos de Estados Unidos el premio McCollum de la Sociedad Americana de Nutrición Clínica premio Nacional de Ciencia del Consejo de Cultura Mundial premio Abraham Horwitz de la Organización Panamericana de la Salud medalla de Ciencia y Tecnología del Congreso de la República de Guatemala orden de Tetzal en el grado de Gran Cruz otorgado por el Gobierno de Guatemala y premio México de Ciencia y Tecnología en el 2001 otorgado por el Gobierno de México y el primer internacional Danone de 2003 en Nutrición en otros cuenta con 400 publicaciones en revistas científicas y varios capítulos en libros él es el doctor Ricardo Bresani con un homenaje más a este enorme publicidad muy bien en una buena entonces ya lo decía su hoja de vida uno de esos más importantes lóbulos en beneficio de la ciencia y de la salud y la dieta nutritiva de los guatemaltecos lo que hoy conocemos y tan popular como lo es la incapabilidad y creo que más fuerte el aplauso por favor por ese aporte al doctor Ricardo Bresani Castagnoli a continuación se entrega la orden José Santos Truño a la licenciada Elsa Marina Valenzuela de Mexicanos por lo que le invitamos por favor para que pase a engaranar este lugar bienvenida los aplausos son entonces para la licenciada Elsa Valenzuela de Mexicanos Buenas noches la cultura es el ser de los pueblos lo que somos lo que soñamos y lo que queremos ser señor alcalde municipal señoritas musas señores homenajeados personalidades presentes puertas labreados que hoy fueron premiados en el certamen de juegos orales los objetivos de casa de la cultura de la democracia son facilitar el conocimiento de los valores culturales locales y nacionales coordinar acciones socioculturales mediante el estudio de problemas en apoyo a la labor obligatoria de las autoridades municipales estimular las distintas formas de expresión de los habitantes impulsando la actividad artística literaria danza tradición oral y en general la cultura popular el deporte y la depresión es por eso que en casa de la cultura esta noche quiere rendir un justo homenaje personalidades con las diferentes órdenes la orden de José Santos Turuño fue creada para reconocer y honrar a maestros que hayan destacado por sus dones de formadores y educadores en la niñez y la juventud de nuestro pueblo según datos históricos José Santos Turuño nació en forma porfita en la gamba de nuestra tricentenaria ceiba que se encuentra en el parte arqueológico José Santos Turuño por eso el nombre de esta orden José Santos Turuño este señor cuando niño sus padres lo enviaron a la ciudad capital a estudiar graduándose de maestro de educación y luego doctor en pedagogía fue director y fundador del instituto Central para Balones en la capital y del Colegio Buenaventura de San Salvador en relación a la homenajeada esta noche Elsa Marina Venezuela Reyes de Mexicanos tiene un currículum realmente impresionante que vamos a dar a conocer es maestra de educación primaria urbana graduándose en el centro escolar Nuestra Señora de Concepción de la ciudad de Escuina dentro de su experiencia laboral cuenta con haber sido maestra del colegio en particular María Auxiliadora de Santa Fe en el año 1993 maestra y directora del centro educativo Bambilla en Ingenio Notarial de la democracia año 94 al 95 secretaria y catedrática del instituto básico por cooperativa de la aldea Pilar la democracia Escuina trabajadora social en el hospital de rehabilitación del instituto guatemalteco de seguridad social Ixt Escuina en el año 2001 maestra de grado en la escuela oficial rural de la democracia Escuina los años 1997 a 2004 maestra de grado en la escuela oficial urbana para valores de la democracia Escuina de los años 2005 al 2008 catedrática en el instituto municipal de educación básica y bachillerato plan fin de semana ciclo escolar de 2008 Actualmente es maestra de grado en la escuela oficial urbana mixta de la colonia La Campiña de este municipio desde el año 2009 Directora del departamento de desarrollo social y económico de la municipalidad de la democracia en este año Cargos y logros contenidos Secretaria de la junta electoral municipal del tribunal supremo electoral durante cuatro periodos consecutivos de los periodos electorales 96 2000 y 2004 Secretaria de la Armandad de Nacerero y Vida de los valores en el año 1994 Coordinadora de la pastoral familia de la parodia de San Mérigo de Palermo la democracia escuta en el año 2006 Presidenta de la Secretaría Municipal del Sindicato de Trabajadores de la Educación Estética en el año 2001 Delegada Departamental del Jurado Municipal y Presidió del Ministerio de Educación en el año 2005 nombrada madre del año en el 2009 Presidenta del Comité de Desarrollo Comunitario de Colonia y de Cuerzo de la Democracia Escuintla en el año 2012 su maestra distinguida en tres oportunidades año 2001 año 2008 y en el año 2002 tiene 19 años de labor docente es además licenciada en Trabajo Social regresada a la Universidad de Rafael Landívar C. Regional de Espíritu con énfasis en Gerencia y Desarrollo en el año 2004 para Casa de la Cultura es un honor reconocer los méritos y el proyecto de vida de una compañera maestra que se ha distinguido tanto en la docencia como en su labor social voy a tener mucho gusto en entregarle la cita como cariñosamente le digo la presente plaqueta que dice la Junta Directiva de la Casa de la Cultura doctor Ricardo Guillén Escobar de la Democracia como rectora de la Cultura del Departamento de Escuintla en sus 49 Juegos Florales 2012 otorga la orden José Santos Coruño a la licenciada Elsa Marina Venezuela Reyes de Mexicano por su valioso aporte destacada y abnegada labor educativa en beneficio de nuestro municipio en su desarrollo social cultural y espiritual dado la democracia departamento de Escuintla a los 15 días del 9 de diciembre del año 2012 el cita desea un estímulo para seguir adelante autoridades municipales excelentísimos miembros de la Junta Directiva y Consejo Consultivo de la Casa de la Cultura doctor Ricardo Guillén Escobar personas homenajeadas público que nos honra con su presencia tengan todos y cada uno de ustedes la mejor de las noches no cabe duda que ustedes y yo somos parte de una generación privilegiada porque se nos ha concedido la experiencia de vivir el final de una era que según el calendario maya marca al mismo tiempo el inicio de un nuevo amanecer una época de cambios que lejos de generar temor ansiedad o incertidumbre debe significar para cada uno de nosotros la oportunidad de hacer cambios positivos en todos los ámbitos de nuestra vida el cambio de era implica cambio de mentalidad cambio de actitud de estar preparados para el conocimiento de tener el espíritu fuerte y recuperar la confianza en nosotros mismos y también en los demás en ese sentido hemos de reconocer todos los que de una u otra manera contribuimos a la formación de la niñez y de la juventud que hoy más que nunca es fundamental utilizar todos los medios al alcance para que se conviertan en personas emprendedoras y poder desarrollar en ellos a esos líderes positivos capaces de caminar por el camino correcto a nuestro país según expertos los años posteriores al 21 de diciembre del 2012 la especie humana tendrá mayor claridad mental y social para poder resolver sus conflictos ojalá que esa claridad nos permita ver las condiciones muchas veces deplorables en las que se encuentran nuestros niños sobre todo en las áreas rurales de nuestro país cuentan nuestros antepasados que al inicio de la cuenta de los mil quinien de los cinco mil doscientos años que está a pocas horas de finalizar sucedió una era de luz claridad calma y armonía una era que puede traducirse en desarrollo toda vez que se base en la justicia social esta era puede repetirse es la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros los seres humanos para cambiar la situación actual si y solo si cada uno de nosotros ponemos lo mejor de sí desde nuestros pequeños ambientes para que cada uno de estos niños puedan tener un futuro mejor realizando lo que a cada uno nos toca con mucho amor con mucha responsabilidad con mucha dedicación y esmero logrando así romper con las barreras del egoísmo o de la indiferencia que muchas veces se encuentran en nuestros ambientes quiero agradecer de manera muy especial a la actual Junta Directiva de Casa de la Cultura por haberme tomado en cuenta al otorgarme este galardón que en realidad solo viene a reforzar mi compromiso por hacer mejor las cosas sobre todo con estos niños por hacer mejor las cosas y continuar con esta labor educativa que hasta hoy gracias a Dios gracias a mi familia gracias a mi patria y sobre todo a la niñez con la cual que trabajamos durante 19 años he venido realizando finalmente deseo de todo corazón que esta oportunidad única es una oportunidad única que tenemos en 26 mil años de ver los planetas los planetas y los astros del universo alineados refuerce en nosotros la dicha la alegría de vivir que seamos llenos en estos 5200 años que recién van a comenzar sean llenos de paz de armonía de esperanza de estar en bien de poder convivir en armonía no solo entre nosotros como seres humanos sino sobre todo con nuestra naturaleza y que se manifiesten mejores oportunidades de desarrollo y de vida de cada uno de los habitantes hombres y mujeres de este nuevo país al cual todos ustedes y nosotros pertenecemos muchas gracias casa de la cultura y que Dios los bendiga a todos felicitaciones a la licenciada Elisa Marina Valenzuela de mexicanos seguidamente se entrega la orden Simón Bergaño y Villegas al licenciado Freddy Papa Escudero el aplauso por favor y se encuentra le damos esa cordialísima bienvenida con fuertes aplausos y será por parte del señor Roberto Fajardo parte de la Junta Directiva quien le dará lectura al contenido de la orden Simón Bergaño y Villegas y que ha ejercido en parte de su vida y creo yo que merecidamente usted tiene ganado un corazón en un departamento escrito por su labor en el Villiopapa la Casa de la Cultura le entrega esta plaqueta y esperamos tenerlo siempre con nosotros gracias buenas noches a todos realmente por distintas razones este es el segundo año consecutivo que estoy presente en este acto y cada vez me impresiona más ver la labor que desarrolla la Junta Directiva de la Casa de la Cultura ver cómo se constituye un acto de reconocimiento y motivación para el arte como decían las personas que me antecedieron para el arte de las palabras de la escritura y que de alguna manera como decía el doctor son cosas que no se ven comúnmente en nuestro país y que hoy todos nos han regalado pincelazos de ese arte y de esa cultura que han desarrollado y ver cómo la Junta Directiva de la Casa de la Cultura logra una convocatoria a nivel nacional y de alguna manera reúne acá personalidades de tanta de tanta facilidad para desarrollarse en este arte pues realmente tengo la suerte de tener más o menos 28 años de trabajar para la organización Pantaleón una organización que coincide mucho con mis valores con mis principios y que me ha permitido desarrollar mi trabajo de una manera que me permite proyectarme a la sociedad de Escuintla departamento al que quiero muchísimo pues tengo 28 años de residir acá donde prácticamente mi familia se ha desarrollado y de alguna manera hemos podido contribuir desde esa perspectiva a ser un solucionador y un ente que permite solucionar problemas en la sociedad así es que muchas gracias muy agradecido y esto pues realmente nos compromete a seguir preocupados por el departamento de Escuintla muchas gracias muy bien cabe recalcar que la orden Simón Mercario Villegas está contenida en la historia de Simón Mercario Villegas que nació en nuestro municipio fue el primer precursor de la independencia nacional y centroamericana motivo por el cual fue preso y enviado a la cárcel muriendo en la Habana Cuba en donde había ejercido su profesión de poeta y sin imaginarse que años después su idea de independencia fuera una realidad esta orden se otorga a profesionales que por su contribución al engrandecimiento de nuestro departamento por esa razón la Casa de la Cultura entregó esta orden con el objeto de estimular la labor en beneficio de la cultura y las artes fue creada en el año de 1963 otorgándose este año al licenciado Freddy Papa Escobedo fue entregada por el señor Roberto Fajardo así que reiterado el aplauso por favor para el licenciado Freddy Papa Escobedo a continuación se hace entrega de la orden Alejandro Córdoba al periodista y columnista de Prensa Libre y licenciado Mario Antonio Sandoval vamos a recibirle aplausos aplausos también muy bien muy bien así que vamos a hablar del uso del micrófono entonces al doctor Carlos Sandoval licenciado licenciado Mario Antonio Sandoval es un placer tenerlo aquí en su casa la Casa de la Cultura y el Museo Regional del Municipio de la Democracia hablar de licenciado Mario Antonio Sandoval es palabras mayores y para mí es un gusto y un grato reconocimiento el poder dar a conocer su hoja de vida nació un 30 de noviembre de 1947 en la ciudad de Guatemala casado con la licenciada María Eugenia Luis Codoy de Sandoval tres niños tres hijos siete nietos estudió en el liceo preuniversitario graduándose de bachiller de ciencias y letras en el año de 1965 estudió en el Instituto Mundial de Prensa de Minnesota de Estados Unidos de 1970 al 71 en el Instituto Internacional de Terrorismo de Berlín Alemania en el año 1973 Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina en Quito Ecuador en el año de 1975 es licenciado en Letras y Filosofía por la Universidad Rafael Landívar en 1976 su actividad periodística amplia y variada ingresó a Prensa Libre en 1966 fue reportero jefe de redacción asistente subdirector subdirector y director esto último del año 1992 al 93 actualmente es el editorialista y vicepresidente del Consejo de Administración de Prensa Libre desde 1982 se escribe tres veces por semana la columna Catalejo de temática política y económica un cálculo conservador indica que ha tenido más de 22.5 millones de electores desde que tiene esta esta columna es presidente actualmente de Guatevisión miembro del programa centroamericano de periodismo de la universidad en 1992 93 miembro del consejo de directores de United Press International miembro para el programa de periodistas compañeros de las Américas Guatemala Alabama miembro de la asociación de periodistas de Guatemala 1971 a la fecha presidente de la asociación de periodistas de Guatemala 86 y 1991 jefe de prensa del simposio internacional sobre el terremoto de Guatemala en 1977 su actividad académica catedrático universitario medios de comunicación escuela de ciencias políticas por la universidad Landívar en 1979 redacción periodística escuela de ciencias de la comunicación de la universidad de San Carlos y universidad marroquí 1982 redacción periodística universidad Landívar historia contemporánea de Guatemala universidad Landívar ética periodística universidad Rafael Landívar entre 1982 y el 2006 asesor de 22 tesis universitarias en ciencias de la comunicación miembro de la academia guatemalteca de la lengua desde 1999 director de la entidad de 1904 a 1907 y también ahora en el periodo del 2010 al 2013 miembro honorario de la academia chilena y costarricense de la lengua desde 1912 participante como académico guatemalteco en la redacción y preparación de diccionarios de americanismo diccionarios pan hispánico de dudas diccionario del estudiante nueva gramática de la lengua española diccionario esencial de la lengua española diccionario de la real académica de la lengua española próxima edición 2014 reconocimientos y publicaciones premio Ignacio Martín Baró universidad Rafael Landívar en el 2011 por sus méritos humanísticos en el campo de la ciencia de la comunicación la más cercana lejanía entre periodismo y literatura trabajo de ingreso a la cadena de guatemalteca de la lengua el auditorio de la escuela de ciencias de la comunicación de la universidad de san carlos fue bautizado con el nombre Mario Antonio Sandoval en ese año 1902 conferencias universidad internacional de la florida universidad extroeste de luisiana universidad de alabama universidad bígima universidad centroamericana el salvador universidad de la república dominicana libros periodismo escolar 1976 manual de redacción periodística 1980 aficiones tocar piano y guitarra de verdad el senso Mario Antonio Sandoval una rica vida profesional periodística y también artística y eso nos tiene de gran orgullo aquí en Casa de la Cultura poderlo tener aquí presente anhelamos desde que fue usted nominado por miembros de la Junta Directiva el poderle tener acá y hoy es una hermosa realidad y me permito entregar este reconocimiento que dice así la Junta Directiva de la Casa de la Cultura doctor Ricardo Guillén Escobar de la democracia como rector de la cultura del departamento de Queensland en sus cuadragésimos novenos todos plurales 2012 otorga la orden Alejandro Corto al distinguido licenciado Mario Antonio Sandoval por su destacada labor periodística a nivel nacional manteniendo una línea de periodismo independiente objetivo combativo y en defensa de la libre visión del pensamiento dado en la población de la democracia a los 15 días del mes de diciembre del año 2012 licenciado Mario Antonio Sandoval regreso a la democracia 54 años después tenía yo en ese entonces unos 11 años una tía bisabuela mía vivía en Santa Lucía con su marlapa dando la doctrina y tenía una hermana que también era tía bisabuela mía que daba la doctrina aquí y fuimos a verla y fuimos en el tren a ver a a Josefina Castillo cuando ustedes no recuerdan la mamá del presidente Carlos Castillo Almas que se fue en el 58 él acabaron de matarlo y estaba me recuerdo la viejita en una casa que me he impresionado porque nunca había visto casas de madera y casa con una apertura así arriba para estoy viendo que hay algunas historias gracias estoy muy contento diciendo ¿por qué? diciendo de un poeta y estoy entre poetas estoy me siento especialmente orgulloso de compartir un honor con el doctor Bresani una persona con la que yo la he admirado creo que es una de las grandes próceres de Guatemala que realmente las tengo gracias a como se dijo aquí a que esa es la provincia donde verdaderamente se vive y donde verdaderamente se le dan los valores se le dan los aplausos se le dan el cariño y el amor y no tan bueno que era y no vamos a hacer un homenaje para apoyar todos todos los los como él me he dedicado a a el he tratado de estudiarlo he tratado de enseñarlo y también teciendo de un miembro de la de la academia de la lengua mi abuelo hizo un diccionario de guatemaltequismo fíjense en 1930 o sea que quiero decirles una cosa aquí se ha hablado se habló de la cultura se habló de que es bueno mantener la poesía que es bueno mantener los textos que la gente escriba pero es bueno que defendamos nuestro idioma el idioma español si nosotros no lo defendemos y que quiere decir defenderlo usar las palabras que el español tiene para expresarse y expresarse bien por eso es que son tan importantes los diccionarios y por eso me he metido yo a ayudar a ser diccionarios acabamos de tener una reunión de las 22 academias de la lengua junto con la academia de la academia española porque la academia guatemalteca cumplió 125 años de fundada y es la institución más antigua del país ¿por qué? hay otras instituciones que han sido más antiguas pero que han ido cambiando de nombre en cambio en cambio la academia es la más y me honra mucho hacerlo así que yo vengo aquí para decirles que nosotros no tenemos que avergonzarnos y sentirnos mal ni creer que es muy bonito es muy novedoso sobre todo a los jóvenes de utilizar palabras que no son las nuestras que no son las palabras portemaltecas y que no son las palabras del español yo siempre digo que me molesta mucho y me entristece más que me molesta cuando yo voy a un centro comercial de la capital y el 90% de las tiendas tienen un nombre en inglés porque creen que de esa manera es mejor tienda es mejor producto y uno va a sentir que no fui a comprar zapatos sino que fui a comprar chus y no hagamos eso por favor no quiero extenderme más muchísimas gracias por por este por esta me siento al raro de estar aquí con con ustedes felicito a la señorita ganadora me doy cuenta que la belleza aquí es es abunda que se va a ver costado bastante muchas gracias por eso y quiero preguntar diciendo que no cese con las tiendas dicen no para qué se va a hacer para qué mantener esa tradición para qué hacer todo el nuevo aprendamos eso sí de los ingleses los ingleses yo voy a ser admirado dos cosas una es que mantienen sus tradiciones y dos y dos una frase que que el almirante Horacio Nelson les dijo a sus a sus marineros cuando se iban a enfrentar el trafalgar contra la flota española y francesa y les digo esta frase que yo cada vez que puedo la digo puso las banderas en su barco en ese tiempo por supuesto todavía ni que de la colina y la frase decía Inglaterra solo espera que todo mundo cumpla con su deber lo que tiene que hacer yo termino diciéndoles que Guatemala creo que solo espera que nosotros todos los que estamos aquí los que estamos aquí los que están allá cumplamos con nuestro deber es importante también dar a conocer el porqué la entrega de esta orden Alejandro Córdoba que fue creada en el año de 1986 en memoria al insigne periodista Alejandro Córdoba quien fue director del desaparecido diario El Imparcial y siendo diputado del Congreso de la República hacía valer la libre emisión del pensamiento y por tal motivo fue asesinado en el periodo de Ponce Valles razón por la cual se creó esta orden para homenajear con esta distinción al periodista o medio de comunicación que por dar a conocer la información de forma objetiva se haya destacado a nivel nacional e internacional por tal motivo en esta fecha tan importante se le ha hecho entrega al licenciado Mario Antonio Sandoval la orden Alejandro Córdoba así que fuerte el aplauso por favor de nuevo reiterado el aplauso para el licenciado Mario Antonio por Sandoval a continuación también será entregada la orden cultura urbeca al instituto técnico de capacitación y productividad INDECA de una vez vamos a dar a conocer el contenido de esta orden esta orden de recién creación se otorga con el objetivo de estimular a las empresas del departamento de Escuintla que propician el desarrollo económico a través de la generación de empleo y apoyo a la educación y la cultura habiéndose asignado este año al instituto técnico de capacitación y productividad INDECA vamos a dejar entonces el licenciado Eduardo Lidio para que haga entrega de dicha orden muy buena noche solicitamos la presencia del representante profesional del instituto técnico de capacitación y productividad bien la Casa de la Cultura en junta directiva previo estudios análisis decide otorgar la orden cultura bolmeca a INDECA vamos a leer parte de la hoja de vida de la institución que dice el instituto técnico de capacitación y productividad INDECA fue creado mediante el decreto 17-72 del Congreso de la República el 19 de mayo de 1972 por iniciativa del sector empresarial guatemalteco como responsables de la formación profesional en el país y para asistir técnicamente a empresas con el fin de incrementar la productividad a nivel nacional se constituyó como el órgano técnico especializado que actúa por delegación del Estado como una entidad descentralizada técnica no lucrativa con patrimonio propio fondos privativos sin plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones en el presente año el INDECA cumplió 40 años de servicio a la sociedad el INDECA es dirigido por una junta directiva compuesta por representantes del sector empresarial del sector laboral y del sector gobierno misión del INDECA formar y certificar trabajadores y personas por incorporarse al mercado laboral así como brindar asistencia técnica y tecnológica en todas las actividades económicas para concluir a la competitividad y el desarrollo del país visión del INDECA ser reconocido como la institución líder y modelo en la efectividad de nuestro servicio que busca constantemente la excelencia valores del INDECA son los fundamentos que guían la forma de actuar de los integrantes del INDECA para alcanzar la visión y la visión los cuales son identidad nacional innovación compromiso integridad servicios que presta INDECA formación ocupacional se desarrolla principalmente los centros de capacitación del INDECA y su objetivo es formar recursos humanos especializados en carreras técnicas como mecánico automotriz gasolina soldador industrial mecánico torneo electricista instalador industrial mecánico de refrigeración y aire acondicionado cocinero internacional reportero mecánico agrícola cultura de belleza etc. Capacitación laboral está dirigido principalmente a actualizar y complementar los conocimientos y habilidades de trabajadores insertos en empresas o organizaciones certificación laboral el servicio de certificación de competencias laborales consiste en un proceso mediante el cual se otorga un reconocimiento formal de la capacidad laboral demostrada por una persona en base a una evaluación de sus competencias tomando como referencia una norma o estándar previamente establecido asesoría técnica es un proceso técnico cuyo objetivo es la resolución puntual de problemas en el área productividad administrativa el intercap se divide en cinco regiones sur centro occidente norte y oriente desde las cuales se atiende a las necesidades de capacitación formación profesional certificación laboral y asistencia técnica de las personas empresas y organizaciones interesadas además se atiende cursos y asistencias técnicas en los tres sectores de la economía primario secundario y industrial en la actualidad el intercap cuenta a nivel nacional con 22 centros de capacitación y 11 delegaciones departamentales incluidos en todo el país en la región sur se tienen dos centros de capacitación en el centro uno en Santa Lucía Cox uno en el Tauleo y uno en Cuatopec así como un departamento de servicios directos al cliente que se encarga de impartir capacitación y asistencia técnica directamente en las empresas comunidades organizaciones etc el intercap puede desarrollar capacitación en los centros de capacitación directamente en las empresas o comunidades o bien a distancia a través de metodologías e-learning resultados del intercap durante el año 2011 a nivel nacional se impartieron 14.257 cursos y se capacitó a 238.893 personas a nivel de la región sur se impartieron en 2.952 cursos y se capacitó a 38.367 personas de las personas que se capacitan en el TICAP aproximadamente el 40% son mujeres y el resto 60% son hombres durante los 40 años de existencia en el TICAP ha capacitado más de 3 millones de personas es la hoja que nos ha enviado el TICAP por las cuales se otorga el honor de la orden de la orden Olmec que está presente representante del TICAP bien gracias seguramente pues seguramente le harán llorar le harán entregar esta orden a dicho a dicha institución para la Junta Directiva de la Casa de la Cultura de este municipio es un placer tenerle presente también vamos a ver la bienvenida con ese aplauso también por favor al licenciado Aníbal Caballeros a quien le harán entrega de un lindo reconocimiento Buenas noches nuevamente esta actividad no se podría llevar a cabo sin la ayuda sin la colaboración de entidades y personas que año con año son molestadas por nosotros tocamos puertas y hay algunas que nos responden otras en forma mediana y unas que sí responden es el caso de la empresa Magdalena a través del ingeniero del licenciado Aníbal Caballeros nos han estado apoyando en las actividades que nosotros cada año llevamos a cabo no podemos entonces dejar de reconocer una respuesta positiva en nuestras solicitudes y es por eso que queremos ahora Junta Directiva presentar un pequeño reconocimiento un pequeño agradecimiento al licenciado Aníbal Caballeros por su valiosa y desinteresado apoyo al desarrollo de las actividades de nuestra entidad cultural licenciado muchísimas gracias bien buena noche autoridades municipales junta directiva de la casa de la cultura homenajeados visitantes invitados la verdad es que nos da mucho gusto poder recibir este tipo de reconocimientos pero más que recibirlos es siempre tener el deseo de dar aportar y servir a nuestra comunidad creo que tenemos un denominador común y es que lo que hacemos lo hacemos con el corazón nos apasiona lo que hacemos y lo compartimos y si cada uno de nosotros con esa voluntad y con ese deseo de poder dar y entregar lo mejor de nosotros sin duda alguna no el pasado sino el futuro que viene hacia adelante va a ser mejor para las generaciones que nos acompañan y que vienen más allá así que muchas gracias tengan una muy buena noche y siempre les deseamos lo mejor escucharemos las palabras de la musa saliente señorita Sandra Michelle Cortés Godínez de los cuadragésimo octavos juegos florales 2011 2012 así como también será la empecedura de la musa entrante escucharemos las palabras entonces autoridades municipales respetables personas que integran la directiva de la casa de la cultura personalidades hoy serán homenajeadas honorables personas que esta noche serán premiados en estos juegos florales culto público presente buenas noches durante los días que presumí como la musa de los juegos florales del año 2011 2012 me sentí como las doncellas encantadoras que habitan los bosques y resuelos más remotos y que solo son visibles a los hombres que tengan una inspiración que nace de lo más profundo de sus sentimientos gracias 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 a nobles personas que me dieron la oportunidad de ser una de esas musas y que hoy paso a ser la musa cuadragésimo octavo de los huevos orales integrando esa galería que una noche comenzó con la excelentísima señora Máber Villaseñor de Fajardo en 1965 salud y paz casa de la cultura de la democracia de cada del departamento de Esprima gracias vamos a pedirlo por favor que se mantenga de pie por favor porque a continuación vamos a presenciar este momento especial como será la impestidura de la musa de los cuadragésimo novenos huevos florales de esta casa de la cultura la señorita Gilza Gabriela Hernández sido alguna un momento de mucha trascendencia porque reuniendo todos esos requisitos de integridad como mujer pues ha sido escogida para ser la musa de los cuadragésimo novenos huevos florales de la casa de la cultura de este municipio fuerte el aplauso por favor no hay duda ese sentimiento de orgullo y felicidad que embarca en ese momento a la señorita Gilsa Hernández y sin duda alguna también sentimientos encontrados de parte de la señorita Sandra Michelle Cortés Bodines que le toca entregar este título tan prestigioso como lo es ser la musa de los huevos rolares de los cuadragésimo octavos huevos rolares y ahora todos los atuendos que ya la identifican como la nueva musa de los cuadragésimo octavos huevos rolares es el momento ahora de escuchar las palabras el mensaje de la señorita Gilsa Gabriela Hernández musa de los cuadragésimo huevos rolares bienvenida miembros de casa de cultura autoridades civiles personalidades a las que hoy rendimos un merecido homenaje una excelente noche para todos ustedes en el marco de celebraciones importantes que marcan el fortalecimiento de nuestra identidad como hermanos guatemaltecos y democratenses como lo son Osla Cubactú Navidad nuestra linda feria democratense y este evento mismo es un privilegio y un honor para mí llamarme hoy en su certamen cuadragésimo noveno musa de los huevos florales dos mil doce pues creo en la educación en la cultura y en la realización de eventos como estos eslabones claves para el engrandecimiento de nuestros pueblos no importando que tan grandes o que tan pequeños sean estos hoy como joven quiero expresarles simplemente un comentario yo me identifico como joven porque soy joven y creo en los jóvenes y no creo en esa frase de que somos el futuro pues somos el presente y creo firmemente que probablemente hayan distracciones que probablemente hayan nuevos cosas en los que los jóvenes utilizan su tiempo mas yo creo en la astucia y en las estrategias y en como podemos optar por esas debilidades y convertirlas en oportunidades y en fortalezas hoy quiero invitarles a que nos unamos en un mismo sentir por el bien común pues muchas veces nuestra mira solo apunta al yo y solo yo cuando con optimismo sensatez sentido social y creyendo que en si ayer fue mejor que hoy podemos estar seguros que mañana será mejor que ayer muchas gracias por la confianza depositada en mi que esta sigue siendo una excelente velada gracias en las fuertes palabras de la actual musa de los 49 pueblos florales de esta casa de la cultura del municipio de la democracia una de esta cultura unica esta actividad especial que año con año se delixa como lo decían pues algunos miembros de la junta directiva de esta casa de la cultura para premiar y homenajear a quienes a través de la literatura pues dan a conocer y nos dejan ese legado un legado a través de la poesía así que muchísimas gracias a todos vamos a dejar a la licenciada Magalita para el cierre de dicha actividad como todo inicio tiene un fin no me queda más que agradecer nuevamente la participación de cada uno cada una de ustedes quiero agradecer muy especialmente la participación de aquellos que nos visitan de lejos y porque no la participación de los propios de acá del pueblo desde ya les deseo una feliz navidad un próspero año nuevo que disfruten me espero que hayan disfrutado esta velada los invitamos a una recepción quiero agradecer muy especialmente también a aquellas personas que sin ellos no hubiese sido posible este evento especialmente al ingeniero Bruno y vecinos que hemos tenido el apoyo incondicional de él el licenciado Lisandro Guevara también que nos apoyó la familia con Quintana y algunas otras personas que de una u otra manera tuvimos el apoyo de acá y así es que feliz noche muchas gracias por estar acá yo quiero agradecer también muy especialmente a mi familia a mi esposo por ese apoyo de las llegadas tardes después de las reuniones y así verdad tantas de esas vivencias y de este resultado de todo este trabajo tan largo que hemos tenido muchas gracias gracias